es ver por la aprobación de las actas de la reunión anterior de la comisión y si lo hemos leído podríamos invitar el que se revise en este momento ¿Está usted de acuerdo? Sin ningún problema señor presidente, yo creo que podemos votarlo Muy bien Si está a favor, a favor de las actas anteriores Entonces podemos proceder al punto 4 de esta orden del día que es acerca de la producción de las memorias del foro sobre la importación de autos usados este foro que se celebrara el día 24 de abril del mes anterior y donde, pues de forma preliminar, las conclusiones de ese foro a cuenta de que se produzca toda la documentación formal y no sea distribuida además de notificar a los demás senadores de la frontera norte Pues arroja una primer conclusión La regulación vigente, esta es la primer conclusión La regulación vigente en materia de importación definitiva de autos usados existente en nuestro país no es adecuada Toda vez que ha propiciado la entrada de más vehículos que no cumplen los requisitos de dichas normas ya que ingresan protegidos por un amparo razón por la cual debe ser ajustada procurando que su eficacia y eficiencia sea alcanzada y se cumplan Bueno, esto es preliminar Como segunda conclusión Las cifras presentadas por los ponentes revelaban que los amparos han provocado un ingreso masivo de autos usados que no cumplen los requisitos que marca el decreto para la importación definitiva de autos usados Este decreto de julio de 2011 con lo cual se han ocasionado graves afectaciones a la industria automotriz a los comerciantes incluyendo los comerciantes de la frontera norte pero sobre todo al erario federal Tercera conclusión con los datos arrojados en el foro se puede afirmar que a partir de que se expidió la lista de precios estimados en el año 2004 se iniciaron las acciones judiciales o sea los procedimientos de amparo puesto que los valores que registra dicha lista están por encima del valor de mercado de los autos usados razón por la cual se debe encontrar la manera de que los requisitos de importación tengan como referente los valores de mercado los valores reales y como cuarta y última conclusión preliminar los senadores de la república se comprometen a elaborar una propuesta legislativa que permita regresar al orden la importación de autos usados esto es lo que a bien tenemos informar después de hacer una somera recapitulación de lo ahí presentado este día 24 de abril pasado y que por lo pronto nos permite decir esto pero no tiene otro carácter más que el tener un rumbo genérico de lo que podrá contener pues una propuesta de resolución posteriormente quizá en una iniciativa al pleno muy bien y en ese punto nada más presidente reconocer el trabajo que usted realizó para poder llevar a cabo este foro fue un foro que tuvo representantes tanto de la industria privada como también del gobierno federal como de legisladores dentro del senado y eso permite el poder hacer un esfuerzo en común un esfuerzo que permita el poder estar trabajando ya en sí darle una solución a este tema que es tan importante en el país y poder trabajar en equipo y en esa coordinación creo que es bien valioso reconocer ese gran esfuerzo que hizo usted presidente y que al sumar todos los involucrados en este tema nos permite tener las voces de quienes están siendo afectados de quienes requieren de una solución inmediata como ustedes que el día de hoy están aquí también por la apertura que siempre tiene nuestro presidente en este tema y que les brinda un espacio para poder escucharlos y de ahí nosotros tomar unas determinaciones y bueno un rumbo sobre lo que estamos haciendo entonces nuestro reconocimiento que quede palpable en esta comisión y estoy segura que así como fue de exitoso ese foro con estas conclusiones y con el esfuerzo que hagamos en coordinación con las autoridades que estuvimos presentes podamos hacer algo en este tema que al final dé una solución a algo que nos interesa muchísimo y que podemos poner una solución de fondo a través de una iniciativa que podamos formular muchas felicidades presidente muy bien gracias secretaria y agradecer también su propuesta de que para esta agenda pues incluyéramos a los presentes de AMDA con mucho gusto de alguna manera nos faltaron en aquel foro del día 24 de abril muy bien bienvenidos como punto quinto los comentarios en relación a una posible visita por parte de los integrantes de la comisión a la ciudad de Washington y quizá también se había especulado que otros senadores miembros de esta legislatura para el mes de junio hemos hecho pues la gestión ante la embajada de nuestro país allá en Washington y no se ha podido concretar una fecha estimada en razón de que para ese mes se espera que vayan a presentarse las conclusiones del senado norteamericano acerca del asunto de inmigración ok y les ha preocupado allá en nuestra embajada el que se ha interpretado por el senado norteamericano el que vayamos a tratar de cabildear claro claro que eso no iba a suceder si se daba la oportunidad dudo mucho pero persiste la razón y entonces pues quedamos pendiente al pendiente de lo que nos pueda decir la embajada también se ha hecho de una manera informal la propuesta porque le comentamos a funcionarios de la embajada de los Estados Unidos aquí en la ciudad de México que estamos gestionando eso ante nuestro embajador y bueno pues están a la espera de ver que se resuelve por nuestra embajada allá en Guachito eso sería acerca del punto quinto el sexto dar cuenta del turno recibido por la Secretaría Técnica de la Mesa Directiva de este senado en la que se informa que se recibió comunicación por parte del presidente de INDEX INDEX es la industria de exportación de México por la cual solicitan a este senado que sea la comisión de asuntos fronterizos norte la que dé seguimiento y atención a los temas de su sector y proponen en consecuencia se modifique la denominación de la comisión bueno acerca de este punto si efectivamente por parte de Mesa Directiva fue recibido un oficio por esta asociación de la industria de exportación mexicana que son aquellos que están fundamentalmente bajo el régimen de maquiladora y este régimen de maquiladora pues es el que ha recibido los mayores impactos positivos acerca de las consecuencias del tratado de libre comercio al grado de que en las estadísticas al cerrar el año pasado ya cuenta por 500 mil millones de dólares de valor del intercambio de comercio y en la parte que ya corresponde a el valor agregado mexicano pues se está hablando del 14% del producto interno bruto nacional o sea o sea este grupo de empresas pues ya no es pequeño ni tampoco de bajo perfil como todos hemos visto a lo largo de los años este régimen de maquiladora es uno que se renova en plazos de cinco años este régimen empezó en 1965 cuando se resolvió el término del programa bracero en los Estados Unidos y estábamos en la inminencia de que nos regresaran a muchos con nacionales y el gobierno mexicano ideó el régimen de maquiladora pero como un tentempié ¿no? como para darle empleo a aquellos que iban a llegar pues repentinamente y sin tener una dinámica que lo recibiera y entonces produjo estos decretos ahora estamos en el año 2013 y ya van diez veces que se renovó o sea ya tiene cincuenta años a plazos de cinco años pero que ya acumula acredita un volumen total de intercambio comercial por quinientos mil millones de dólares es así que esta industria está pidiendo tener cabida para que tenga en este senado acogida pues toda esta dinámica que está pidiéndole a ellos a gritos que el régimen de cinco años sea ampliado así que tendremos mucho trabajo en ese sentido senadora y creo que es una gran oportunidad para el país y tiene que ver mucho con el contenido del discurso del presidente Obama ahora que estuvo presente recientemente en el país por lo que entonces ellos quieren figurar sienten la importancia relativa de ellos en la economía y si bien el documento contiene una exposición de motivos hay una frase que resume su petición que dice con este orden de ideas es que solicitamos que en el senado de la república se considere reestructurar la comisión de asuntos fronterizos norte para agregar en su agenda a la industria maquiladora y manufacturera de exportación que entonces bien pudiera la comisión de asuntos fronterizos norte agregarsele el párrafo e industria global y esto se vio incentivado porque ya pasó en la cámara de diputados o sea allá ya se creó una comisión especial para asuntos de la maquiladora y le pusieron este agregado entonces naturalmente pues ellos están pidiendo una instancia legislativa para que se traten estos asuntos y consideran ellos de importancia que lo pudiéramos nosotros a recibir ya había salido el tema no se hará cuatro meses más o menos y hubo opiniones distintas entonces no se pudo llevar a cabo pero sucedió que se creó la comisión especial en la cámara de diputados y se volvió a proponer entonces está a nuestra consideración muy bien y entonces vamos al punto séptimo que es la intervención por los representantes de AMDA acerca de este tan llevado y traído tema de los vehículos usados adelante señores tienen ustedes el uso de la palabra muchísimas gracias señor senador rufo presidente de esta comisión de asuntos fronterizos norte me presento con todos ustedes soy guillermo rosales director de relaciones institucionales de la asociación mexicana de distribuidores de automotores agradeciendo su disposición su apertura y también en especial reconociendo la gestión que la senador senadora Ivonne Álvarez ha realizado para que se escuche en el seno de esta comisión los puntos de vista de nuestra asociación asociación que representa a poco más de mil cuatrocientas empresas de distribuidores de vehículos nuevos y que en su conjunto generan poco más de ciento cuatro mil empleos directos en todo el país quisiera iniciar abordando este tema haciendo una muy breve referencia a la importancia de la de la problemática que enfrenta el parque vehicular en circulación no abundaré en la importancia de la industria automotriz ha sido creo que muy bien recogida en las ponencias que en el foro que se organizó en semanas recientes se fue se fue bien expuesto y quisiera abordar ángulos que complementen las exposiciones que tuvieron lugar en ese evento en primer término pues creo que para nadie pasa desapercibido que la vida en el siglo veinte y en lo que va al siglo veintiuno no se puede ya concebir sin la aportación que a la civilización ha tenido el uso del vehículo sin embargo en muchas ocasiones sobre todo en nuestro país hemos distorsionado la apreciación vinculada con la posesión la propiedad y el uso de los vehículos automotores en nuestra opinión se parte de un liberalismo excesivo que reconoce un derecho de prácticamente de todo ciudadano de toda familia mexicana para usar un vehículo automotor sin que en contrapartida se reconozcan obligaciones que van sujetas al uso de un vehículo al pago de lo que los economistas llaman las externalidades si bien es cierto la industria automotriz la revolución que causó el uso de vehículo pudo acercar servicios personas y que esto ha revolucionado nuestro entorno económico y social también lo es que el uso del vehículo aparejado con él exige el gasto público a efecto de dotar infraestructura urbana usted señor senador que le puedo contar fue alcalde y gobernador señora senadora en su experiencia como presidenta municipal el esfuerzo que tienen que hacer las autoridades locales para sufragar y mantener la infraestructura urbana esto quiere decir que quien usa un vehículo tiene que pagar impuestos tiene que haber una limitación una política pública que regule la operación y el funcionamiento de los vehículos pero además estamos generando también un impacto ambiental muy importante más del 70% de las emisiones móviles es un producto justamente del uso de los vehículos con todo esto lo que observamos en nuestro país es una política fiscal errónea que únicamente ha buscado ver al vehículo como una fuente de recaudación sin que exista en contrapartida un estímulo para tener unidades más limpias más eficientes y lo que observamos es que en la década pasada el parque vehicular en circulación prácticamente se duplicó pasamos en el año 2000 de un parque vehicular poco más de 12 millones en 2010 éramos ya casi 24 millones y estamos rondando ya poco más de 33 millones entre vehículos ligeros y vehículos pesados según los últimos datos del registro público vehicular dato curioso a partir del año 2006 prácticamente se incrementó en 50% el parque vehicular en circulación ¿producto de qué? producto de en lo que nosotros consideramos fue una decisión equivocada anticipar la apertura de los vehículos importados usados a partir de octubre del año 2005 hasta este mes de marzo del año 2013 se han importado legalmente poco más de 6 millones 800 mil vehículos esto si tomamos en comparación usados vehículos usados si lo comparamos con la venta de vehículos nuevos durante el mismo periodo representan el 93.2% de las ventas quiere decir que prácticamente por cada vehículo nuevo que se incorpora a la circulación durante los últimos 6 años 7 años se ha incorporado un vehículo usado importado este ritmo de crecimiento no lo tolera la infraestructura urbana representa un impacto muy importante en las finanzas públicas y debe de ser abordado con una óptica de el beneficio de el país más allá del impacto que tenga sobre la actividad comercial o los rendimientos económicos de la industria automotriz que no lo soslayo no puedo estar más de acuerdo en que este factor se considere puesto que representamos al gremio de los distribuidores de automotores pero consideramos que la función de esta representación de esta soberanía debe de ser mucho más amplia que atender los intereses particulares de una industria de un gremio de una ciudad de una región o de un grupo de comerciantes debe de haber una evaluación integral de cuál es el impacto económico ambiental el costo que genera la remediación de la circulación de este parque vehicular y sólo entonces a partir del análisis de esta relación costo-beneficio generar políticas públicas que atiendan mucho mejor el fenómeno y en este aspecto hay datos muy importantes que han sido aportados durante los últimos años y que abonan a la conclusión de que la importación de vehículos usados ha traído muchos más costos que beneficios en ese sentido hay estudios realizados por el centro Mario Molina por el Instituto Nacional de Ecología en aquel entonces ahora Instituto Nacional de Ecología y del Cambio Climático por la propia Secretaría del Medio Ambiente por la propia Secretaría de Economía y la conclusión apunta en el sentido que acabo de enunciar por darles nada más un dato en uno de los estudios del centro Mario Molina comparando los niveles de emisiones en Ciudad Juárez contra el Distrito Federal nos indican que en Ciudad Juárez los óxidos de nitrógeno son 100% mayores que los de la Ciudad de México los hidrocarburos 99% mayores que la Ciudad de México y el monóxido de carbono poco más del 60% superior en Ciudad Juárez que el Distrito Federal por otra parte estudios del Instituto Nacional de Ecología nos dan una visión muy clara de la estructura de los vehículos que se están importando casi dos terceras partes de los vehículos que se importan corresponden a vehículos de tipo de usos múltiples vans minivans SUVs perdón por el anglicismo pero es la forma en la que así se conocen en el mercado y pick-ups comparado con la estructura tradicional del mercado mexicano en el cual 62% de los vehículos que se venden en México nuevos son autos subcompactos y autos compactos es a todas luces evidente la distorsión que genera el que en los últimos seis años de cada dos vehículos que se incorporan al parque vehicular en México uno importado estamos incorporando vehículos viejos obsoletos sin regulación en la importación de vida y que generalmente poseen una motorización que demanda un mayor uso de combustible por tratarse de vehículos de mayor demanda como son las pick-ups y las minivans y esto no es gratuito nos está costando a todos los mexicanos por eso es que el consumo de gasolina en los últimos años se ha incrementado más del 50% con los costos que ya sabemos van aparejados en haber mantenido un subsidio irracional en el costo del combustible y estos datos están son públicos son estudios públicos que no han sido emitidos por la industria automotriz y que pasan la prueba del ácido de cualquier investigación de cualquier control esa es la realidad ahora bien he escuchado con mucha atención las conclusiones preliminares digamos del el foro que acaba de ser expuesto por el señor senador Rufo y permítanme discrepar de ellas me refiero concretamente a la evaluación que se está haciendo de la regulación para la importación de vehículos en nuestra opinión el problema no estriba en la redacción o en las condiciones de la regulación y del decreto el problema está que no se está cumpliendo con el decreto por lo tanto discrepamos también en este sentido del punto de acuerdo que firmado por un conjunto de senadores el mes pasado pidió que se derogara la regulación ¿por qué? porque el análisis que se está haciendo es tenemos un decreto para regular la importación de vehículos usados que no funciona adecuadamente porque hay amparos entonces como hay amparos pues quitemos el decreto eliminemos la regulación creo que este no es el camino para la solución los amparos en contra del decreto estriban básicamente en dos puntos el primero tiene que ver con la petición de que para efecto de importar conforme al tratado de libre comercio se presente un certificado de origen y en caso de que no se pueda presentar el certificado de origen se deja abierta la posibilidad de que se importen vehículos no necesariamente originarios pero si ensamblados o fabricados en Estados Unidos Canadá o México eso es un punto muy importante que es una diferencia significativa entre lo que es un vehículo originario que puede tener la importación en el marco del telecán con pago cero de arancel o un vehículo fabricado ensamblado en la región de Norteamérica que se permite su importación a México pagando un arancel arancel que bajo ninguna luz puede ser considerado un arancel gravoso 1% de arancel para los vehículos importados bajo el régimen de frontera o sea los vehículos con placa fronteriza pagan únicamente el 1% de arancel y 10% para la importación definitiva al resto del país con esto se trató de salvaguardar los beneficios que históricamente la diferencia que se ha mantenido para la franja fronteriza además de la consideración de que para la franja fronteriza se permite seguir importando vehículos de 5 años de antigüedad en adelante mientras que para el resto del país es vehículos de 8 años en adelante lo que nosotros vemos es el otro punto que genera los amparos es justamente la relación de precios estimados sobre esto la problemática estriba en que conforme a la anterior ley de amparo el haber tramitado solicitado el juicio de amparo y obtenido la suspensión provisional o la suspensión definitiva pues ha generado que en el lapso durante el cual el poder judicial de la federación se ha extendido en la dictaminación y conclusión final de estos juicios de amparo se estén importando los vehículos sin cumplir con los requisitos marcados en el decreto y por lo tanto generando como bien se apunta en las conclusiones una competencia desleal entre las importaciones el costo de la importación disminuido de quien tiene el amparo en contra de quien no lo tiene pero aquí consideramos nosotros y así lo hemos hecho patente al ejecutivo y hago propicia la ocasión para solicitarle a esta soberanía su intervención mediante un exhorto al poder judicial de la federación es un punto de acuerdo en el respeto a la separación de poderes para que se acelere y se concluya en definitiva la deliberación de estos juicios de amparo estamos ciertos conforme a los antecedentes que obran en los juicios que se han ya resuelto a las tesis que hay por parte de la corte que la respuesta a estos a estos juicios será en favor de los planteamientos contenidos en el decreto en favor de la regulación expresada por el poder ejecutivo luego entonces más allá de pedir que se quite la regulación que actualmente está vigente consideramos que lo importante es que se cumpla incluido la persistencia como medida de control de la relación de precios estimados como complemento de la determinación del valor en la aduana en la importación de vehículos esto tiene una explicación y tiene una historia justamente a partir del año 2004 se emite por parte de la Secretaría de Hacienda esta relación de precios estimados como una respuesta del ejecutivo como una medida de control ante el evidente y persistente uso de la práctica de subvaluación por parte de los importadores entonces es una herramienta perfectamente válida ratificada por el Poder Judicial en cuanto a su valía y reconocida por la OMC en su aplicación que fortalece al gobierno de la República y que fortalece los ingresos de la Federación por eso consideramos que debe de ser mantenida y que de ninguna manera vulnera la legítima práctica comercial de los comerciantes establecidos y que quienes tienen una práctica fiscal conforme a los principios marcados por nuestra legislación no tiene por qué representar un obstáculo a su adecuado funcionamiento claro para quienes no pagan impuestos para quienes no hacen declaraciones para quienes trucan su contabilidad pues bien que representa un obstáculo no para empresas legalmente establecidas que quieren cumplir en el marco de una competencia formal y por último existe también amparos en contra de un acuerdo que consideramos muy relevante emitido el 20 de octubre y en vigor a partir del 20 de noviembre del 2011 por parte de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales lo que nos está pidiendo este acuerdo exigiendo como requisito para la importación de vehículos usados es que ante la notoria incapacidad del Estado mexicano para llevar a cabo en el punto de importación la prueba de emisiones contaminantes se reconozca la equivalencia de los certificados de emisiones contaminantes expedidos por algún Estado de la Unión Americana en un periodo no mayor de seis meses creo que no cabe dentro de una actitud racional oponerse a las bondades de este principio y justamente también es necesario que se dictaminen en definitiva estos amparos para que se deje de vulnerar el marco regulatorio creemos que es perfectamente compatible el funcionamiento de un mercado de vehículos nuevos muy competitivo en México con una sana práctica de importación de vehículos usados en la asociación mexicana de distribuidores de automotores jamás hemos pedido prácticas proteccionistas que cierren la frontera lo que exigimos es que las condiciones de la competencia se den entre iguales que la cancha sea pareja no es posible que el Estado mexicano deje de lado su responsabilidad de velar por la seguridad y la salud y los intereses de los consumidores mexicanos permitiendo que en los últimos años nos hayamos convertido no en el patio trasero de Estados Unidos sino en el basurero automotriz de Estados Unidos lo que se permite importar son vehículos que en Estados Unidos tienen prohibido circular el destino de esos vehículos es el scrap el reciclaje de materiales o su exportación a países africanos centroamericanos o México entonces creo que como más allá insisto de la conveniencia para los distribuidores de vehículos de tener un mercado ordenado la responsabilidad del Estado y obviamente del Senado como parte del Estado mexicano es hacer esta evaluación que les pedimos mucho más amplia mucho más integral en cuanto a la conveniencia de regular el flujo en la importación de vehículos usados de tal suerte que se permitan importar vehículos que en Estados Unidos pueden circular que complementen la oferta de vehículos en México y no que la desplacen tenemos un diferencial cercano al 50% entre lo que se está vendiendo actualmente en México el año pasado se vendieron 987 mil unidades este año estamos esperando un millón 60 un millón 70 y este 50% entre lo que se vende y la demanda potencial y no estamos hablando de una demanda potencial de si crecemos al 6% en el PIB si tenemos un ingreso per cápita no de 9 mil dólares sino de 12 mil estamos hablando de una evaluación hecha por la Secretaría de Economía a partir de una consultora internacional bajo las condiciones actuales de la población y de la economía mexicana cuánto puede representar en términos de empleo en términos de crecimiento económico que México tenga mucho más cerca el umbral de lo que es la demanda potencial de vehículos nuevos el efecto que esto tendrá en el saneamiento del parque vehicular y a partir de una eficiente regulación de vehículos importados usados casi el 40% de este diferencial entre la demanda real y la demanda potencial se explica justamente por el tema de la importación de vehículos usados hay una efectiva y medida un desplazamiento de la demanda de vehículos por el tema de la importación de vehículos usados entonces sin extenderme más y agradeciendo de nueva cuenta esta oportunidad concluyo mi intervención reiterando la formal petición de nuestra asociación para que a través de esta comisión se plantee al Senado al Pleno del Senado un punto de acuerdo se haga un exhorto al Poder Judicial de la Federación para que se resuelvan en definitiva los juicios de amparo que obran en contra del decreto para regular la importación de vehículos usados así como del acuerdo de equivalencias de cumplimiento de la norma 041 para la importación de vehículos usados así mismo para que esto sea únicamente el inicio de un análisis integral del fenómeno de la importación de vehículos usados y en complemento con otras comisiones de este Senado se dé paso a esta evaluación mucho más completa de el impacto que tiene este fenómeno en la economía y en el medio ambiente y en función de ello se generen políticas públicas más adecuadas y en favor de todos los mexicanos muchas gracias muchas gracias señor Rosales pues si hay alguna formulación de preguntas al respecto de la exposición y usted está dispuesto a contestarles por supuesto muy bien yo creo presidente si me lo permite para nosotros es bien valioso poder escucharlos a ustedes saber su sentir pero también saber los diferentes fundamentos que nos han presentado para nosotros poder tomar las diferentes determinaciones precisamente la autoridad federal por parte del gobierno federal nos planteaban esto mismo que usted ha manifestado que la problemática no está tanto en el decreto sino la problemática está en los amparos que se han dado y que eso es lo que ha abierto la puerta de una manera desequilibrada y en una incompetencia para poder pues estar al mismo nivel de lo que ellos están dando en este momento entonces yo creo que la ruta que se va a seguir precisamente es encontrar una solución a la problemática que hoy tenemos y todos los comentarios que ustedes han vertido aquí en la mesa serán valorados para nosotros también poder hacer una estrategia y en cómo como Senado de la República podemos nosotros colaborar para poder resolver esta problemática el abrir la puerta es ver de todos los ámbitos cuáles son las inquietudes que existen los fundamentos y lo jurídico para que en lo jurídico nosotros podamos trabajar y de esa manera poder ofrecer una solución como Senado de la República pero sí coincidimos en gran parte en algunos de los aspectos que ustedes manejan en materia de amparo creo que hay que cerrar esta puerta que se ha abierto de una manera desequilibrada y que esto ha permitido bueno la entrada de muchos más vehículos a nuestro país y que no se haya cumplido con este decreto que establece que regula y que hoy lamentablemente bueno se está viendo desequilibrado por lo que está pasando en cuanto a los amparos que se están brindando entonces para nosotros es bien importante tomaremos en cuenta sus consideraciones y bueno con esa apertura que ha tenido nuestro presidente una servidora y también senadores que colaboran dentro de la comisión creo que lo más importante es que sepan que su voz se va a hacer escuchar y que este tema es de interés de muchos senadores y que estamos seguros que vayamos nosotros a encauzar una de las soluciones que pudiera dar a este tema tan importante ¿verdad? Entonces bienvenidos y estamos a sus órdenes Muchas gracias senadora El resultado de lo que se expuso por los diversos invitados nos faltaba AMDA Sí señor Bolívar Perdón ¿Sí? ¿Tienen todos los conceptos que acabo de decir? Pues sí era justamente pedirles que que lo que acaban de platicar nos lo entreguen en un documento porque todos los que fueron al foro asistieron al foro llevaron una presentación eso es lo que está configurando las memorias si anticipamos unas conclusiones no son de los senadores anticipamos conclusiones de lo que se dijo en el foro entonces hay que corregir con mucho cuidado y decir perdón no estoy de acuerdo en las conclusiones de ustedes no, no, no son del foro el foro mismo nutre y dice el otro tema es que el acuerdo con AMIA era que la ponencia de ellos incorporaría el punto de vista de ustedes si eso no se logró este es bien lamentable ¿no? pero mándenos su punto de vista porque yo escuché a la mía y tiene este no solo matices tiene cosas que difieren de manera profunda ¿no? y entiendo que la mía y ustedes siendo hijos de una misma rama pues deben de compartir los puntos de vista ¿no? siempre así fue el acuerdo con la mía con el senador Rufo dijeron nosotros vamos a hablar en representación de la AMIA y de la AMAC y eso de la AMDA y eso que quede claro pero como dice la senadora Ivonne no nos cerramos denos por escrito este punto de vista y este y ya veremos si la lista de precios es o no la responsable ¿no? eso es todo un debate porque ahí si hubo debate en el foro hay quienes aseguran y lo hicieron en el foro que el problema es la lista de precios y hay quienes aseguran que fueron ustedes y la AMIA quienes empujaron en Hacienda para que se impusiera la lista de precios no digo yo que haya sido así ¿eh? hay quienes dicen que fueron ustedes quienes empujaron esa lista de precios y generaron el desfase del valor del vehículo en el mercado con relación a la lista de precios que está muy por encima de ello si motivó o no los amparos eso o más otras cosas bueno pues es son hipótesis ¿no? no nadie va a poder decir no y creo que tampoco va a haber quien pueda afirmar que sí que ese fue el detonador de los de los amparos ¿no? pero este creo que si antes de entregarnos el documento yo les pedía un favor en beneficio de los senadores ¿no? hablen con la mía y digan estamos entregando este documento nosotros fuimos a invitados a la comisión porque si no después va a llegar a mía y va a decir oye bueno ¿qué pasó? no habíamos quedado que yo era el conducto o demás pero por por lo demás con muchísimo gusto tomamos en cuenta como adición al momento del foro que ya pasó pero si podemos agregar los componentes de ustedes señalando que posteriormente recibimos de parte de ustedes un documento que habla de su punto de vista respecto de los decretos ¿no? ¿sí? ¿qué oye adelante? ¿los invitaron o no? digo los de a mía muchas gracias únicamente para hacer respuesta y las puntualizaciones debidas efectivamente cuando yo me estaba refiriendo a que no estamos de acuerdo es a las conclusiones preliminares que son producto de las ponencias presentadas en el foro no estoy hablando de que sean las conclusiones o la opinión particular del senador de la senadora del senador Hermosillo o algún otro integrante o del cuerpo técnico de la comisión en segundo punto efectivamente dentro de la industria automotriz representada en su cadena por la asociación mexicana de la industria automotriz que son los fabricantes de vehículos ligeros la asociación nacional de productores de autobuses camiones y tractocamiones que son los fabricantes de camiones pesados la industria nacional de autopartes la asociación nacional de comerciantes de automóviles usados la ANCA y la asociación mexicana de distribuidores de automotores hemos llevado a cabo un esfuerzo de análisis y de gestión para unificar nuestros puntos de vista respecto de el acontecer en la industria automotriz y las propuestas de mejora en todas las oportunidades que tiene nuestro país en esta materia producto que fue recopilado en un documento que denominamos diálogos con la industria automotriz 2012-2018 que obra en poder de los senadores de los diputados de las secretarías del ejecutivo de la propia presidencia de la república y que de manera unificada estamos de acuerdo en los puntos principales sin embargo obviamente que hay matices que no diferencias en los planteamientos relativos a cada tema y obviamente que hay autonomía de gestión nosotros no podemos estar supeditados a una representación de una asociación distinta a la nuestra porque nosotros tenemos un mandato particular y una representación por nosotros mismos yo no puedo en ningún momento supeditar la representación que los distribuidores de vehículos tienen en su asociación subordinarla a otra asociación por más coincidencia por más amistad que haya en en muchos temas principalmente en la importación de vehículos usados que nosotros nos andaremos peleando porque es motivo de nuestra relación empresarial y comercial entonces nunca podremos dejar a un lado nuestra obligación ante nuestros asociados y obviamente que nuestro derecho de pedir la participación ante esta y otras mesas del legislativo y no no tuvimos este acuerdo porque obviamente la la mía entiende y respeta que no puede representar a toda la a todo el sector justo que así lo hicimos patente ante la secretaría técnica en los días que precedieron la organización del foro de lo cual dejamos constancia y en el tema de la relación de precios estimados si me gustaría tomar unos minutos más de su atención de nueva cuenta estamos confundiendo al mecanismo con el estado que en este momento puede tener para nosotros la consideración es de que el mecanismo de la relación de precios estimados como un mecanismo de control en la determinación del valor en aduana es un mecanismo eficiente en favor de los intereses del país si los precios bajo los cuales están publicados por la secretaría de hacienda quedaron rebasados y en este momento las condiciones del mercado indican que deben en algunos modelos subir o bajar bueno ese es un ejercicio dinámico que tiene la secretaría de hacienda y crédito público a través de la subsecretaría de ingresos la responsabilidad de mantener una evaluación y una actualización de manera permanente voy a hablar de memoria creo que tiene tres años o cuatro años que no se actualiza la relación de precios estimados me parecería lo más justo que se hiciera este ejercicio nosotros así lo hemos demandado formalmente a la secretaría de hacienda consideramos que se tiene que revisar y en aquellos modelos que el precio estimado está por abajo de las condiciones de mercado que se suba y en los cuales el precio estimado está por arriba de las condiciones de mercado pues que se baje o sea no vemos por qué no se pueda hacer ese ejercicio como una facultad de la autoridad y dejar atrás dimes y diretes y yo en el ámbito de la especulación de qué fue lo que motivó el amparo los amparos los diferentes juicios de amparo si fue la existencia de un mecanismo de precios estimados o no lo fue pues eso cae en el ámbito de la especulación y yo me aventuro mi propia especulación digo pues si vamos a entrar a las especulaciones yo también hago mi propia especulación es la aprovechar una rendija que concedía la antigua ley de amparo para obtener un beneficio y obtener un lucro desmedido que no ha sido eficientemente combatido por la por el ejecutivo en su momento y por el poder judicial de la federación para de una manera eficiente y ágil concluir en definitiva con la resolución de esos juicios de amparo entonces lo que estamos viendo como aquí se ha apuntado es un lucro desmedido de unos cuantos que están franquiciando por llamarle de alguna forma rentando el usufructo de ese amparo bajo lo cual consideramos debe de haber también una acción de fiscalización porque hay prácticas que traslucen defraudación fiscal como están operando en el mercado en la importación de vehículos usados en las ciudades fronterizas principalmente en Tijuana y Mexicali muchas gracias muchas gracias señor Rosales bueno me parece que con esta intervención entonces damos por agotada la audiencia al punto de AMDA en la agenda del día como número 7 y entonces secretaria pues estamos en asuntos generales si usted pues hasta este momento no tenemos ningún asunto general señor presidente puede dar usted el pie a clausurar esta sesión muy bien entonces siendo las 5 y 20 de la tarde de este día 22 de mayo del año 2013 damos por clausurada esta sexta sesión de la comisión de asuntos fronterizos norte muchas gracias por su asistencia